¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Llegamos! ¡SORPRESA! Creí que estaría más emocionada... ¿EMOCIONADO? ¿EMOCIONADO? ¿Por qué no estaría por asistir a mi fiesta de despedida? ¿Fiesta de despedida? Sí, ya no les agarro decidiendo echarme de Google y hacer una fiesta para celebrar. Una fiesta de adiós a Bobberberry. ¿Por qué piensas que ya no queremos ser tus amigas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estuvieron mintiendo y invadiendo todo el día? ¡Es por eso! Eh, sí, porque queríamos que tu fiesta fuera una sorpresa. Hemos planeado esta fiesta desde hace tanto tiempo que tuvimos que inventar excusas para no ir a la fiesta de Gomi y poder preparar todo para la tuya. Si esta es una fiesta de despedida, ¿por qué el pastel que traje de Sugar Cube Corner dice feliz cumpleaños, Pinkie Pie? Feliz cumpleaños, Pinkie Pie. Porque es mi cumpleaños. ¿Cómo pude olvidar mi propio cumpleaños? ¿Cómo pude olvidar mi propio cumpleaños? ¡Ah! ¡Hurru! ¡Gracias!